El día miércoles hubo un intento de un ataque informático al sistema de PAMI a nivel nacional, por lo que todos los sistemas fueron retirados de la plataforma. El protocolo de seguridad informática funcionó de manera correcta y de manera rápida, por lo que toda la información de nuestras personas afiliadas y la información laboral de todos los días quedó bajo resguardo, pero por cuestiones de seguridad se está trabajando sobre los sistemas para poder normalizar la situación. A raíz del gran proceso de digitalización que lleva adelante el PAMI, esto nos afectó y lo bueno fue que se logró tener un rápido protocolo de contingencia para poder atender y resolver la demanda de atención médica de nuestras personas afiliadas. Los puntos más importantes, que seguramente muchos tienen dudas o preguntas, uno es la entrega de medicamentos por medio de las recetas. Todas las recetas que fueron emitidas hasta el día martes a la noche, que el sistema funcionó con normalidad, las personas que tienen esa receta se pueden acercar a cualquier farmacia de la red PAMI y retirar sus medicamentos como lo hacen normalmente. No hay que hacer ningún trámite extra. Aquellas personas que fueron a su médico de cabecera o vieron a algún especialista los días miércoles, jueves, hoy y mientras dure esto, pueden utilizar la receta papel que les hace el médico. La receta que usan la mayoría de las obras sociales y prepagas, donde con los datos de afiliado, prescripción y diagnóstico y fecha, se acercan a cualquier farmacia de PAMI y van a poder retirar sus medicamentos. En ese sentido, hubo un gran compromiso tanto del Colegio de Farmacéuticos como de la Cámara de Propietarios de Farmacia para actualizar el operativo rápidamente y poder seguir entregando medicamentos con normalidad. Después... Esto significa que puede haber alguna farmacia que quizás no reciba, ¿verdad? Pero son las menos. Sí, ayer nos saltaron casos particulares. Por la noche me comuniqué con las dos entidades que nuclean a las farmacias. Nos dijeron, ya hemos informado todos del protocolo, ya está disponible el circuito de validación y se va a poder seguir entregando con normalidad. Tal vez alguno lo leyó más tarde, tal vez alguno tiene un poquito de miedo inicialmente, pero ya está 100% normalizado. Después, respecto de todos los turnos programados que había, ya sea de estudios de imágenes, de turnos con especialistas, turnos con el médico de cabecera, cirugías programadas, todo continúa con absoluta normalidad. PAMI ya diseñó el sistema interno por el que luego los médicos, los distintos prestadores van a poder transmitir la información para que no haya ningún tipo de restricción en las atenciones. Asimismo, cualquier derivación que haga un médico en estos días en consultorio, se hace con receta papel y se envía. Por ejemplo, un pedido de laboratorio, un pedido de estudio de imágenes o cualquier pedido médico se continúa con normalidad. Esto significa que cualquier urgencia que haya que atender, que tenga que atender el PAMI, la está llevando a cabo sin ningún problema. Así es. Asimismo, el servicio de emergencias y domicilio por medio de las distintas empresas prestadoras, también las cirugías, la atención en guardia, todo lo programado y las urgencias, todo funciona con protocolo habitual de PAMI y no va a haber ningún inconveniente.